MISTORRA ¿Dónde están las guiales? El chica se ve que está en la esquina, ¿no? Dime pa' acá, ¿o qué? Están las palos y tirando todos los instrumentales. Pobran todas las esquinas que llegaron los chacalas. ¿Dónde están los manas? ¿Dónde están las guiales? Voy a tirar a mirar al tigre. She come, she come, she come, she come. Ella vendrá pa' dónde es mío, pa' dónde estoy yo. Pero es que en busca de amor, pasión y calor, guayo. She come, she come, she come, she come. Ella vendrá pa' dónde es mío, pa' dónde estoy yo. Pero es que en busca de amor, pasión y calor, guayo. Guiale suite con sexy pantalón. Entran en discoteca y encienden con calor. Llena de bandida y ni una huega, amor. Chiquitita, culicita, todo tamañito, color. Yo la miré y ella me miró. Yo la apreté, pero ella se pegó. Me dice que no anda sola y viene en combinación. Me dice que tiene amigas y que son un poco hum. She come, she come, she come, she come. Ella vendrá pa' dónde es mío, pa' dónde estoy yo. Pero es que en busca de amor, pasión y calor, guayo. She come, she come, she come, she come. Ella vendrá pa' dónde es mío, pa' dónde estoy yo. Pero es que en busca de amor, pasión y calor, guayo. Yo baby listen, she's in my niece, with, 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 where do you mean it, vamo' on fin de weekend. Playa y bikinis, panama, bitch, esplendo un felin' de creep, y la pasamos wicked. Ella baila y le gusta el roce. Ella es seria, ella va al choque. Ven pa' donde mi nena porque te esconde. No digamos nombre nombre. She come, she come, she come, she come. Ella vendrá pa' donde mío, pa' donde estoy yo. Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why you, oh, oh, oh She come, she come, she come, she come Ella vendrá por donde mío, por donde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why you, oh, oh Mr. Razz tal hoy tirando todos los instrumentales Jujan todas las esquinas que llegaron los chacales ¿Y dónde están los malas? ¿Y dónde están los malas? ¿Y dónde están los malas? Cafú bandando cena de Liddy Cam Hasta luego haciendo Mimicam Los soldados están listos para el combate Si no estás apto, puedes retirarte Porque se acerca el tifón I'm already dancing Cafú bandando cena de Liddy Cam Hasta luego haciendo Mimicam Cafú bandando cena de Liddy Cam Lo vengo haciendo Mimicam Los soldados están listos para el combate Si no estás apto, puedes retirarte Porque se acerca el tifón Brand new, reading, danza chico Los soldados están listos para el combate Si no estás apto, puedes retirarte Porque lo que viene es chichón Lo que viene es chichón Yo manda gallo, no manda pichón Y ahora, si vino la contra Fue tan prunta Mi tato te pasó encima como un tonka No quiero chichón No quiero chichón en la calle Ni de chunca De cuando acá tú y yo Mocio, compa Que hubo parce Abrance en el parche Quien dijo que son los suyos Vaya a ubicarse Sal de la cocina Que puedes quemarte Y no con aceite Con flow y con arte No queremos amiguitos nuevos Parada y record en el juego Ya la nave está joyendo vuelo Así que nos vemos luego Los soldados están listos para el combate Si no estás apto, puedes retirarte Porque se acerca el tifón Brand new, reading, danza chico Los soldados están listos para el combate Si no estás apto, puedes retirarte Porque lo que viene es chichón Donde manda gallo no manda pichón Los soldados están listos Y tenemos las municiones No corran tampoco tom de canciones Varios ritmos, diferentes secciones Dile al rasta que te las presiones Ya perdimos la cuenta Iba por 130 y dejé de contar De hace tiempo Cada vez se incrementa Y trato de hacer la cuenta Y la vuelvo a perder y me coge el tiempo No queremos amiguito nuevo Parada y record en el juego Ya la nave está joyendo vuelo Así que nos vemos luego Los soldados están listos para el combate Si no estás apto, puedes retirarte Porque se acerca el tifón Brand new, reading, danza chico Pampam, a little beat one more time Set 3, paradise records Pity wise club Last time no Pampam, a little beat one more time Set 3, paradise records Pity wise club Last time no Pampam, a little beat one more time Set 3, paradise records Pity wise club Last time no Y al dile que se vaya Que se marche de tu lado Que ya tu te cansate Que te tengan de de lado Dile que tu no quieres nada con el Que ya tu estas harta Que te sean infiel Que se vaya Que se marche de tu lado Que ya tu te cansate Que te tengan de de lado Dile que ahora tu tienes Que es alguien a tu lado Y que se largue pa'l cara Que ahí se le sincera Dile que le era Que ahora soy yo Quien controla la esfera Que ya encontraste Su man que te quiera Y que no te trata Como una cualquiera Que te atiende como reina Y te aprecia Que te admira Y no te desprecia Que hasta tapa casarse Por la iglesia Y llevarte luna y miel Pa' venecia Mami ven conmigo Y no seas necia Deja aquel idiota Que te menosprecia No te quiere Ni siquiera te comprende Le dice frases Y palabras que te ofenden Hazle saber Que hay otro en su lugar Que ya tienes un hogar Y contigo el no va a hogar Dile que ya tienes Alguien en tu vida Que te quiere mucho Y no te dice bandida Que se vaya Que se marche de tu lado Que ya tu te cansate Que el que tengan de rela Dile que tu no quieres Mas nada con el Que ya tu estas harta Que te sean infiel Que se vaya Que se marche de tu lado Que ya tu te cansate Que el que tengan de rela Dile que ahora Tu tienes alguien a tu lado Y que se largue pa' el carao Que se largue pa' el carao Y recoba su mulele El dice que le vale Y por dentro le duele Déalo Yo solo espero Que el no te cele Cuando el sepa Que ya tienes Que el te concede Cuando el te vea Agarrao del que tu tienes Como te tiene Te quiere Y también te mantiene Déalo Yo solo espero Que el no te cele Cuando el sepa Que ya tienes Quien Quien te adore Quien te valore Y te quiera Todo el tiempo Un guay que no juega Con tus sentimientos Siempre te tiene En su pensamiento Y te demuestra Lo que se te condenó Y que te atiendo Bien Britón Que soy dulce Y no limón Que te llevo A comprar En Santa Prada Luis Blutón Y te hago El amor Como King Kong Por eso Tu le dices En el trincon Que se vaya Que se manche De tu lado Que ya tu te cansate Que te tengan de rela Que se vaya Que se vaya Que se vaya Rasta Lloyd You know it's me Mr. Fuck Chicken reading This chicken reading This Wallah Ella no lava Ella no plancha Ella no friega Ella solo la juega La juega La juega Puno Soy aquí Rasta Lloyd You know it's me Mr. Fuck Chicken reading This chicken reading Dix Puno Soy aquí Rasta Lloyd You know it's me Mr. Fuck Chicken reading This chicken reading Dix Wallah Ella no lava Ella no plancha Ella no friega Ella solo la juega La juega La juega Wallah Ella es una faltosa Boy Ella es una faltosa A ella le vale Funda cosa Ella es una moja Monstruosa Hay de aquel que la tenga como esposa Ella es una faltosa No faltosa Ella es una faltosa A ella le vale la cosa Ella es una monstruosa Hay de aquel que la tenga como esposa Ella no le rinde cuenta a nadie Ella no respeta Usa blusa transparente Aunque se le vea la teta Arruga la boca Y mueve la cajeta Y mueve la cajeta Yo te aconsejo compa Que con ella no te metas Ella solamente piensa en business Money, cero love Después te golea Como Berbatov Ella es una rusa Como Dimitri Popov Y es por eso que a ella Solo te buscan cuando estás en la papa Y no descansan hasta darte chapa Y cuando el money se acaba Se van pa' Chiriquí Se esconden en Bugaba Y empiezan a hablar de ti Y pura baba Ese más me gustaba Pero su billetera Lo que más me encantaba Una faltosa Ella es una faltosa A ella le vale la cosa Ella es una monstruosa Hay de aquel que la tenga como esposa Ella es una faltosa Ella es una faltosa A ella le vale verga la cosa Ella es una monstruosa Hay de aquel que la tenga como esposa Ella no blanca Ella no blanca Ella no blanca Ella va a volver Ella va a volver Si yo nunca la eché Ella solo se fue Sos que Deja la que corra Si nunca hubo engaño Ella va a volver Si yo nunca la eché Ella solo se fue Sos que Deja la que corra Si nunca hubo engaño, esa chica va a volver la crie de chiquita Ella va a venir solita, yo sé, yo sé, déjala que corra Si nunca hubo engaño, esa chica va a volver la crie de chiquita Ella va a venir solita, yo sé Una relación al filo de la navaja, estuve contigo en altas y vagas No digas que yo fallé, si el hombre pega cuerno cuando deja de querer Bien mami, yo acepto que me he portado mal, pero tú también me has fallado y yo he seguido normal Siempre frenteando a cualquiera donde sea por ti Y al probarlo a mi tabuela, que como yo no va a haber otro igual Déjala que corra, si nunca hubo engaño, esa chica va a volver la crie de chiquita Ella va a venir solita, yo sé, yo sé Déjala que corra, si nunca hubo engaño, esa chica va a volver la crie de chiquita Ella va a venir solita, yo sé Tú llegaste a mí como si nada, todo te lo daba, te tenía bien criada Conmigo viviste cosas buenas, cosas malas Desde toda la chacalería y de la yeyezada Y ahora que estás preparada, de mí no quieres saber nada Pero con esto yo aprendí que al que tú le pagas bien, te la hace a la bajada Cuando te enfermabas, yo estaba ahí, te fuiste de viaje y no sabes cuánto yo sufrí Regresaste, todavía yo creyendo en ti, tu familia en quiebra y yo parándome a decir por ti Y ahora, ¿por qué me pagas así? Porque te alegas de mí, le pago el tiempo al tiempo Pero algo sí, yo sé, que si yo no te he largado, tú tienes que volver Ey, ey, ey Si me quemaste a mí, nada ha pasado Nada ha pasado, porque ya yo iba alante Yo no vivo traumado, porque muere bastante Si tú te portas bien, 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 bien Yo me porto bien, 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 también Pero si te portas mal y la quieres jugar Yo lo hago igual y normal Si tú te portas bien, 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 bien Yo me porto bien, 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 también Pero si te portas mal y la quieres jugar Yo lo hago igual y normal Como te portes, igual me comporto Si ando bien, tus cagadas no soporto Si te descubro en la calle con otro No hay problema Jugándola también soy un monstruo Si me das un ramo de flores te regalo un jardín Si tuiteas que me amas lo actualizo en Bebepin Y brindas cariño igual vas a recibir Si pureza es tu marca voy contigo hasta el fin Si tu te portas bien, 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 bien Yo me porto bien, bien, bien también Pero si te portas mal y la quieres jugar Yo lo hago igual y normal Si tu te portas bien, 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 bien Yo me porto bien, bien, bien también Pero si te portas mal y la quieres jugar Yo lo hago igual y normal A toda canalla siempre hay un malvado La que juega bandida le sale un malportado No ando pendiente a lo que haga el ganao Puedo confiar pero tampoco es pa' vivir engañado Que yo esté enamorado No es pa' que creas que yo sea un ahuevao Sigue durmiendo de ese lado Y ten cuidado que cuando apenas recargabas Ya yo andaba ativado Y si tu mi amigo me has quemado Nada ha pasado Con una de tus amigas te devuelvo el mandado Confieso que también te he fallado Pa' que tu no sientas que tu sola la has errado Si tu te portas bien, 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 bien Dale, mami, bátelo Dale, mami, bátelo Hablando de la reina de Roma En la disco se asoma Tiene cinturas de goma Con esa gran, gran cola Me deja en coma Pero todos la quieren como sopa Y aunque todos los manes a ella la quieran frentear Ella con ninguno va a andar Y aunque todos la quieran frentear Con ninguno va a andar Porque su chacal Soy yo, solo yo Soy yo, solo yo Porque su chacal Soy yo, solo yo Soy yo, solo yo Y es que ver y no tocar Y significa repetar Y aunque todos con ella quieran andar Pero su chacal Soy yo, solo yo Soy yo, solo yo Dale, mami, bátelo Y dale, bátelo Dale, mami, bátelo Ay, dale, bátelo Dale, mami, bátelo Ay, dale, bátelo Dale, mami, bátelo Dale, bonita Todos los manes con ella se motrocean Cuando ven que se menea Pero yo no me emociono Porque cuando yo me active Y la agarre por el zipper Yo soy el único que la presiono Sé que la quieren frentear Te la quieren llevar Pero a ninguno ella va a mirar Porque cuando va a rodar Ella me va a buscar Tú sabes por qué Porque su chacal Soy yo, solo yo Soy yo, solo yo Porque su chacal Soy yo, solo yo Soy yo, solo yo Y es que ver y no tocar Y significa repetar Y aunque todos con ella quieran andar Pero su chacal Soy yo, solo yo Soy yo, solo yo Dale, mami, dale, mami, bátelo Dale, mami, bátelo Dale, mami, bátelo Ay, dale, bátelo Cuando me están cocinando No creo que hay como mi mujer De cariño Ella me dice, dale Y por eso voy a dedicarse a mi mami Hoy día las relaciones ya no son de dos Quema ella, quema él y quemamos dos Sucede más cuando la confianza se perdió No cambies un amor si puedes repararlo Hoy día las relaciones ya no son de dos Quema ella, quema él y quemamos dos Sucede más cuando la confianza se perdió No cambies un amor si puedes repararlo Uniendo corazones Uniendo corazones Llenándolos de amores Uniendo corazones Aquí se dice Llenas de vida Ella sabe si me amargo Y consigue algo Busca la manera para no seguir peleando Poco a poco me calmo Y luego la agarro La lleno de besitos Pa' que sepa que la amo Aunque muchas veces me estresa Celándome por todo Te dijeron que me vieron con mi ex Olvida lo que ella ni es Te digo Hoy día las relaciones ya no son de dos Quema ella, quema él y quemamos dos Sucede más cuando la confianza se perdió No cambies un amor si puedes repararlo Hoy día las relaciones ya no son de dos Quema ella, quema él y quemamos dos Sucede más cuando la confianza se perdió No cambies un amor si puedes repararlo Uniendo corazones Llenándolos de amores Uniendo corazones Mi mujer se pone dura cuando arranco con los friends Dice te vas con ese poco de alcahueta No hagas caso a lo que dice en la encuesta No quieren vernos bien y los bochinches fomentan Que me porto mal, eso es cinta Tú eres mi patrona aunque tú no tengas pinta Las demás son las demás que no existan Canela de la buena hasta que el mundo no resista En mi vida he tenido mucho pay Pero creo que ninguna hay como mi mujer Aunque siempre tenemos guerra y fight No hay nadie que controle mi life como mi mujer Siempre dedicando un metal y cocinando No creo que hay como mi mujer De cariño ella me dice Y por eso voy a dedicarse la misma a mí Hoy día las relaciones ya no son de dos Quema ella, quema él y quemamos dos Sucede más cuando la confianza se perdió No cambies un amor si puedes repararlo Hoy día las relaciones ya no son de dos Quema ella, quema él y quemamos dos Sucede más cuando la confianza se perdió No cambies un amor si puedes repararlo P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P No me falle in love, give you the time child, no fucking fresh young girl Let all my heart be through you all night long Nobody does it like you baby You got the thing that turns me on And nobody gives me what you give me baby Keep your spirit satisfaction girl Cuando en este mundo hay dos seres que se quiere Pa' la vida entera Contra viento y marea nada no se tiene Siempre dispuesto a lo que sea Confieso que yo soy adicto a tus besos Todas las cosas están juntos en el alta Somos el uno para el otro, algo especial Contigo yo navego el mundo por tierra y mar Hey mami por favor, dame una respuesta Si yo soy el que te calienta El que te hace el amor Cada vez que te dispuesto a la hombre de tu vida y tu mi bella doncella Desde hace tiempo pesa en decírtelo De que sigo siendo el dueño de tu corazón Tú eres mi vida, eres mi todo, yo te quiero, my love It's been a long time I had my eyes on you and now I'm ready to fall in love Give you the tension, no fall, depression girl And now my heart beats for you all right now Nobody does it like you baby You got the thing that turns me on and nobody gives me what you give me baby Hey mami por favor, dame una respuesta Si yo soy el que te calienta El que te hace el amor Cada vez que te dispuesto a la hombre de tu vida y tu mi bella doncella Confieso que yo soy adicto a tus besos Las hijos pueden estar juntos en el alta Somos el uno para el otro, algo especial Contigo yo navego el mundo por tierra y mar Estoy consciente que a veces me he portado mal Pero te amo y eso nunca lo podrás negar Que hay pelea y discusión y todo eso es normal Que hay muchas ganas que me quieren y me toca ignorar Pero tú si tienes la llave de mi corazón Yo voy a ti y toda la vida serás my love Mientras yo esté con vida tú verás mi amor Que seguiré a tu lado hasta el fin del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!